Música Sociedad del conductor de un camión Fiat Higüey colisionó con la parte lateral de un Chevrolet 814 con acoplado, sin carga. Circulaba de sur a norte con destino a General Deheza. Iba cargado con herbicidas. Por el violento impacto, perdió la vida y la unidad se incendió. La víctima fatal fue identificada como Salvador Saladino de 39 años de edad de Avellaneda, Buenos Aires. El otro camionero es Miguel Honoriaga de 64 años oriundo de General Levalle. Mirá más, se quemó un utilitario en Villa Huartal de El Violento Choque se produjo entre Malena y el Arroyo El Gato. En la ruta, se derramó el cargamento de herbicidas. Punto. La policía caminera dispuso un corte total del tramo entre el cruce de ruta 35 con el acceso a Coronel Moldes. La policía caminera dispuso un corte total del urgen de춰se al cilindro sustrute. La policía caminera dispuso un corte total de 어젇ien y arresté a Dawn Morales. ¡Gracias!